¡Échale, Tulip! Te lucio estas bandas. Llegaron unos amigos. A la invitatoria a un pandango. Madre se lo decía, me lo ha dista el corazón. Y cuando vayas al baile. Cuídate de una traición. No llores, Madre querida. Que me atormenta. El tanto canto voy a bailar con la joven Esta vez que quiero tanto Como la bella De arriba el quichirín que es Sinaloa, pues alón Taron en sus caballos, su truco en la sierra Mojada donde estrellaba la joven Que lucía tanto adorada Cuando llegaron al baile, Luciano no quiso tomar Como le rindo a una copa El tanto le clama a un cuñal Le dieron las señaladas de la espalda al corazón Como le dijo su male Lo mataron a traición Volaron los rojos reales O a la sierra mojada Mataron a los ceobajes Por un acto de llamada